Buenas tardes y señores, qué gusto saludarle, como es costumbre, con estos grandes caballeros a quien cada sábado nos acompañan y platicamos de todos los temas, de todos los temas. Don Armando de la Garza, qué gusto saludarle, buenos días. Gracias, buenos días, Luz Arlara, y gracias, buenos días también, Carlos Elizondo. Bienvenidos a Voz y a la Radio TV. El ingeniero Carlos Elizondo, el orgullo del Estado de Nuevo León, pero adocado desde hace mil años aquí en Monclova, Coahuila, ingeniero. Me da mucho gusto saludarlo, lo veo usted muy bien. Estuvo muy fresco y muy contento. Muy buenos días, Julio, qué tal, qué jovial vienes y qué contento vienes hoy. Es que acá el jefe Armando de la Garza me dio unas vacaciones de una semana, por eso, oiga, irse a las vacaciones y esto de las salidas, entradas, muchos ciudadanos extranjeros que hemos visto, cubanos, haitianos, ahora hasta venezolanos por la región centro, ¿es parte del turismo? Bueno, obviamente no. Fíjate que ha habido una controversia muy fuerte en los últimos días sobre el trato que se le ha venido dando a los migrantes, y debemos de tomar en consideración en varias situaciones. Número uno es que están en el estado de paso, no les interesa quedarse. Sin embargo, y según la información que se ha venido dando, ese salvoconducto que se les entrega y que aparentemente ellos firmaron, no establece en los estados del norte de México, es decir, se pueden venir libremente durante 30 días, en México sí, tras llegar a los estados fronterizos pierde su validez. Esa es la información que se ha venido vertiendo. La otra es, si bien es cierto al sector hotelero no se le obliga, y nosotros no somos autoridad competente para hospedarlos, también siento que no hay problemas. En los hoteles del centro donde anteriormente se ocupaban, de repente llegaban las autoridades migratorias a revisar gente que está ilegalmente en el país, y molestaban también a los huéspedes que están legalmente en el país. Entonces eso te genera problemas con los huéspedes que estás acostado, estás cansado, apárense, a ver, salga ahí la revisión, esto y lo otro. Entonces molesto. Por eso han decidido muchos hoteles en las zonas comerciales, evitar darles hospedaje. En el caso de los autobuses, la situación, lo verificaba con algunos abogados, es que es traslado ilegal de personas. Por eso no los trasladan a través del transporte público o privado, para evitar problemas con las autoridades. Ahora bien, responsabilidad humanitaria es otro boleto, ¿no? Pero ¿cómo puedes tú ayudar humanitariamente a una persona que va de paso por total sin incurrir en actos ilícitos o ilegales? Entonces es un tema controversial bastante fuerte y todo es una cosa, pero también han servido en algunas ciudades como fuente alternativa de empleos. Vamos a poner Ramos Arispe y Saltillo. Les hace falta muchísimo personal. No hay personal para atender el sector político, exclusivamente en los hoteles. Es muy común que tú vayas a unos hoteles en Saltillo y te encuentres migrantes de camaristas o de la cocina o haciéndole como afanadores. No voy a hacer los hoteles, pero hay varios hoteles que tiene un migrante ocupando, que por lo pronto si van por tres o dos o un mes, pues de repente empiezan a trabajar en la industria y pudiese ser que empezara a darse ese caso aquí en la ciudad de Monclova. En la ciudad de Monclova nos hace mucha falta meseros, cocineros, ayudantes de cocina. Y si tú ves en todos los restaurantes nuevos y no nuevos en la ciudad, todos dirán, necesitamos, necesitamos meseros, necesitamos cocineros, necesitamos currieros, necesitamos etcétera. Nos falta personal especializado, capacitado, sobre todo en la industria gastronómica y de servicios. Fíjate que hay una pregunta y que le quiero hacer al ingeniero Elizondo, una de las preguntas importantes en este sentido es a veces falta, como dice Armando de la Garza, la mano de obra, la mano de obra en algunos lugares. Quizá lo mejor puede tener una mano de obra, no sabemos cómo sea, si sea muy calificada esta mano de obra de migrantes, pero sin embargo puede ser una mano de obra mucho más barata. Esa es una de las cosas. Y dos, la siguiente pregunta es el hecho de que hay muchos jóvenes, hay muchos ninis que tienen beca y que no quieren trabajar en general y que se abren las posibilidades para muchas personas que quieren hacerlo, que van de manera transitoria, como lo dice Armando. Sí, es una oportunidad, como tú lo dices. El detalle que impide emplear a este mercado agente, es el hecho de que no los puedes dar de alta en el Seguro Social. El Seguro Social te exige un atenacimiento, un CUR, entonces no te es posible darlos de alta en el Seguro Social y en el caso por lo particular de la industria de la construcción, no puedes emplear a gente que no esté asegurada por el riesgo que implica extraerlos en un empleo en donde hay un riesgo importante y lo correrías tú como patrón. Y eso pues muchos de nosotros no le entramos a esta situación. Habría que encontrar una forma que el gobierno les diera la oportunidad de tener un ID que les diera permiso de registrarse en la Seguridad Social para poder accesar a un empleo en el país. Si bien es cierto, tú lo comentas Armando, de que traen un permiso de traslado, pero traen un permiso de traslado que si no vence en el Estado fronterizo, vence en la ciudad fronteriza y le crea un caos terrible. ¿Qué va a pasar con Piedra Negras y Acuña con la llegada de cientos o de miles de migrantes que pretenden pasar a los Estados Unidos y que el gobernador de Texas tiene cerrada y blindada la frontera porque dijo que él no puede cargar con el costo que implica meter a esa cantidad importante de personas que pretenden llegar al sueño americano y mantenerlos por un tiempo determinado hasta que su situación legal sea aclarada, ya sea deportados o aceptados? Pero alguien los tiene que mantener, alguien les tiene que dar de comer, corrige y demás. Y el gobernador de Texas ya dijo que Texas no lo va a hacer. Entonces se va a crear una problemática muy importante para las ciudades fronterizas del país. En el caso particular, ahora que están viniendo por el Estado de Coahuila, las dos ciudades que tenemos, Acuña y Piedra Negras, que dicho sea de paso, no están preparadas para darle de comer a una cantidad adicional de gente porque los negocios que ahí están tienen una proyección de los consumos que se tienen en la ciudad de acuerdo a la cantidad de ciudadanos y de repente llegan 5 mil más o lo que sea y no hay manera de satisfacer las necesidades. Ya hubo una problemática hace un año que llegaron 5 mil a la ciudad de Piedra Negras y me acuerdo que se les solicitó por parte del Ejército a las autoridades municipales que les surtieran 5 mil piezas de pan, 5 mil cortes de carne, 5 mil y 5 mil diarios y no estaban preparados los negocios de Piedra Negras para esa demanda. Entonces crea un caos importante, no nada más alimenticio, sino de sanidad porque no hay lugares en donde vayan y hagan sus necesidades, les desabaño, entonces es un problema grande y grave que el gobierno federal de una forma muy cómoda da el permiso para que transiten y que le crea problemas a las ciudades fronterizas sin que el gobierno federal mande un presupuesto o mande una solución a la problemática que les genera. Es una situación terrible, es una necesidad humanitaria que están huyendo de lugares como Venezuela en donde la dictadura los ha empobrecido de forma muy importante, pero ¿qué va a pasar con las ciudades fronterizas que no están preparadas para recibir? Muy bien, pues complicado, ¿no? En ese sentido. A mí me gustaría abonar algo más ahí, mi querido, también es que el gobierno federal no ha abonado reglas claras y específicas y concisas en cuanto al paso inmigrante, porque si bien es cierto, cuando empezaron a darles permisos ahí en la franja sur de nuestra república, se suponía que previendo esto, ese permiso iba a seguir para que ellos pudieran trabajar en nuestro país. Sin embargo, en la Secretaría del Trabajo, nuestra, como dice Carlos, reglas claras que dice, ok, yo como patrón le voy a dar trabajo a un inmigrante, ok, ¿y su servicio médico? Si yo lo doy de alta, para empezar el segundo, o sea, él no me lo acepta dar de alta si no tiene su documentación regla. Ok, va a estar en los servicios de salud municipales, estatales, la deducción de impuestos por darle tal. Entonces, no se ha creado en el país una figura de trabajo laboral, temporal, al menos en la Secretaría del Trabajo para nosotros los empleadores. Es decir, si yo contrato a un inmigrante, lo estás contratando totalmente ilegal. Entonces, por un lado les das un permiso para trabajar, pero por otro lado no hay reglas claras para poderlos emplear. Y es algo que los deja a ellos en una total indefensión, porque también, ¿hasta qué parte infrinjo yo la ley por contratar a un empleado de esta naturaleza? Pues totalmente, ¿no? Este grupo hizo para trabajar, pues sí, pero ¿en qué condiciones? O sea, es una situación sin reglas claras, mi cuidado. Y que no es solamente de un solo país, porque si no Estados Unidos lo hiciera con nosotros, de la misma manera, ¿no? Así es, Anilín, China. Finalmente, exactamente. Es un problema que pasa en todos los países cuando se trata de la migración. Problemas importantes en este sentido y que deben tener solución, reglas hacia abajo de lo que son los acuerdos presidenciales y todo esto de apoyo y de ayuda de solidaridad y de humanidad, como usted lo comenta. Que la expresidenta municipal de Sacramento está caqueteando ya con Morena, está haciendo algunas campañas, sobre todo en el municipio de Sacramento. Creo que no le abuna mucho, sobre todo a este partido, por la forma en que dirigió el municipio de Sacramento, Coahuila. Me refiero a Yejaida Reina. Sí, mira, se habla de ella y de otros alcaldes. El hecho de dónde quedaron esos recursos difíciles de comprobar. Todos esos recursos que entran por vía tesorería, o vía multas, vía inflaciones de tránsito, algunas prestaciones que de repente se hacen en los municipios y que son muy fáciles de disfrazar. Y que de alguna manera representan la caja chica de muchos ayuntamientos. Y que no ha sido nuevo, pero que ahora, con el cambio de gobierno, bueno, le están saliendo muchos trapitos al sol, ahí hay a Jaira, por lo cual resulta que aparentemente, y según obra en información del actual ayuntamiento, hay cantidades fuertes que no se reportaron al erayo municipal, ¿no? Y tal vez el caso ahí de este ayuntamiento. ¿Cómo era difícil pasar en sacramento cuando los mismos hoteleros estaban molestos? Bueno, no, pues es que allá había un retén ilegal totalmente, porque, oye, traían dos ahí escaléis, con personas distrazadas y parando a todo el que se apostaba y que tenía la mano de pasar por ahí. La verdad es que fue un ayuntamiento que dejó muchísimo que desear. Y yo no sé si a Jaira le abone o no le abone ahí a Morena, seguramente no, porque yo sé que a Morena se le han pegado muchas caras y muchos aparentemente grupos que se pudiesen definir como fuerzas y que no lo han sido, ¿no? Porque si tú te vas a un partido, no te llevas a la gente que en algún momento tenía afinidades a ti, tenía afinidades a ti porque te inicia a un partido y a una corriente y a una administración y a los servicios que te daban como tales. Y bueno, cuando te vas, te vas solo, ¿no? Es así como, mira, son como los hijos de la familia. Cuando te vas, te vas con los calzones puestos y si bien te va, te llevas un vaso con agua. Es lo mismo, o sea, los políticos que están migrando entre partidos no se llevan nada, ¿no? Más que el recuerdo de lo que hicieron o no durante sus administraciones o ante el tiempo que estuvieron ahí en el poder, ¿no? Mi querido Carlos Elizondo. Pues yo no conozco, no conocí la actuación de la alcaldesa de Nadores. Lo que sí escuché fueron las quejas. Perdón, sacramento. Sí escuché las quejas del retén. El retén que existía y que a todo el que pasaba te pedían la verificación vehicular. En fin, algo para bajarte una lana, ¿no? Esas fueron quejas de mucha gente. No tengo el gusto, no la conozco. Pero bueno, pues, siempre sucede que te vas y salen los trapos sucios a la base. Muy bien. Don Armando de la Garza, uno de los temas también importantes son los cambios entre los partidos políticos. Ya en estos momentos, ¿qué va a pasar? Estamos prácticamente arrancando el proceso que viene para este gobernador del estado de Coahuila. Así de manera genérica, ¿cómo sienten los partidos? Mira, muy interesante, porque aparentemente todos los gobernadores anteriores prácticamente vendieron los estados. Allá en los que hubo elecciones, prácticamente, bueno, también es así que gran parte de ellos se han ido de embajadores. Creo que no es el caso de Coahuila. Coahuila está muy amarrado del PRI. Creo que va a ser muy difícil que le quiten al PRI estatal ese liderazgo que tiene. Porque está un buen candidato, porque el gobernador ha hecho buen papel, porque están cerrando filas, porque hay una buena imagen del estado, porque hay seguridad en el estado. Son muchos factores positivos y contra muy pocos negativos, y no es que casi ninguno. El único punto negativo que yo le veo a la administración es que no tiene dinero, pero no tiene dinero con una deuda que le dejaron atroz y bastante difícil de poder cubrir, y que quien venga en su lugar tampoco la va a cubrir. O sea, es una situación a largo plazo y mientras no haya una amnistía por parte del gobierno federal hacia aquellos estados endeudados, por tal o cual razón, va a ser el que va a venir pagando somos los habitantes de los estados. Creo que Coahuila es una situación muy diferente a los demás estados donde ganó Morena y muy diferente al Estado de México. El Estado de México parece ser que poco a poco se ha ido apoderando de él, Morena, y no es el caso de Coahuila. Aparte, hay buenas figuras, aparte de la que tiene Manolo Jiménez, que parece ser el delfín para la próxima elección de la revolución institucional, también hay alternativas de peso, porque uno nunca sabe. De repente, por alguna u otra razón, el candidato que venía estapando no sale o no va. Puede ser por situaciones médicas, por situaciones familiares, por lo que tú quieras y mandes y siempre tienes que tener una carta B o C y creo que en Coahuila la tienen. Hay personas dentro de la invitación pública de respeto, con buena imagen, con buena trayectoria, que pueden funcionar. Donde yo veo muy difícil poder levantar un muerto es a nivel nacional, porque, y lo he venido comentando, querer rescatar un partido con los mismos de siempre, con los que lo ahogaron, pues a veces es diferente, ¿no? Porque si tú ves este Consejo Político Nacional que se hizo los días pasados, donde le dieron fortaleza y le faltará su hálito, pues, oye, fueron los mismos que lo empinaron, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, caray, este, ¿cómo quieres revivir al muerto con el mismo que lo ahogó? Pero bueno, también hay que ver que hay políticos nuevos, hay políticos jóvenes con muy buena trayectoria, pero que no se les ha dado los espacios que los dinosaurios siguen reteniendo definitivamente. Pero bueno, yo creo que en ese tema Carlos Elizondo tiene más experiencia que yo. Sí, ingeniero Elizondo. Mira, volviendo al tema de la gobernatura del Estado de Coahuila, coincido con Armando, creo que lo va a retener el PRI, creo que es un Estado en donde el PRI tiene una fortaleza importante, fincada precisamente en lo que ya comentaste, somos el Estado más seguro del norte del país, la solución que se le dio a la pandemia fue ejemplar para el país, en fin, hemos tenido resultados importantes de parte del gobernador y creo que eso es una carretera pavimentada para el candidato PRIista. Sin embargo, bueno, no deja de haber competencias, todos sabemos que los otros partidos, Moreno en particular, anda haciendo campaña desde hace tiempo fuera de los plazos establecidos y esperaremos que dentro de 11 meses que se dé la elección los resultados sean favorables para el candidato del PRI de acuerdo a lo que en la actualidad se ve y se percibe en la sociedad de pueblo. Muy bien, vamos a ver cómo pintan las cosas, cómo se van acomodando las piezas en conforme pasan estos días y llega sobre todo la hora del proceso electoral. Don Armando de la Garza, ¿alguna otra cosa importante que se nos haya pasado y que quiera usted comentar? No, no. ¿Vamos a Panamá o qué? Bueno, pues sí, ya es grave, estoy muy contento porque... Necesitamos dos boletos más, por favor. Sí, teníamos ahí en el Grupo Excelencias una necesidad de cubrir Panamá y bueno, tuvo a bien este gran complejo de noticieros a nivel mundial con 37 espachos de noticias a nivel mundial, pasarme la cuenta Panamá y eso me agrada porque tengo muchos amigos en Panamá y vamos a hacer los cargos de esa cuenta y la verdad me siento muy contento y agradecido hoy con José Carlos Santiago por Presidente de Grupo Excelencias o por esta oportunidad de seguir creciendo en el tema de noticias turísticas a nivel mundial. Muy bien, si se le ofrece algún técnico para conectar al equipo a sus órdenes... Me llevo a Carlos Elizondo. A Carlos Elizondo también nos puede ayudar en algunas otras cosas de logística, ingeniero. Pasó. Nomás despedirme, dar las gracias por la invitación. Como siempre es un presente, te felicito por esta nueva responsabilidad que te otorgan que sé que la vas a llevar a buen tiempo. Bueno, gracias amigos. Esto fue Voz y Unarra TV transmitiendo desde la capital del acero Moncloa, Coahuila, México. Para toda la gente que nos escucha dentro y fuera del Estado y también dentro de fuera del país porque llegamos a través de la web a muchísima gente en varias partes del mundo.